No había sido fácil tratar de olvidarte Dejar de querer, de tratar, de olvidarte No había sido fácil dentro de mi corazón Dejar de querer, de tratar, de olvidarte No había sido fácil dentro de mi corazón Después de una vida, te vas y terminan Todos nuestros sueños, toda nuestra ilusión Después de una vida, te vas y terminan Todos nuestros sueños, toda nuestra ilusión Fuerzas, voy a creer Música Sin tu amor yo moriré, si tú ya no estás más Morena da bailaré, muriendo de amor por ti Sin tu amor yo moriré, si tú ya no estás más Morena da bailaré, muriendo de amor por ti Fuerza el corazón Y amor sufrirá Música Nunca imaginé que estarías en mis brazos Nunca imaginé ser el dueño de tu amor Parecía ser para mí algo inalcanzable Pero tus miradas me llenaron de valor Solo, 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 solo Y déjame besarte, que tal vez mañana no estaré Que tal vez mañana me iré Música 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 Ya se fue mi amor Porque se llevó el Señor La felicidad Que alegraba a mi corazón Ya se fue mi amor Porque se llevó el Señor La felicidad Que alegraba a mi corazón Hoy mi mundo se derrumba Como me duele este adiós En mi vida solo hay sueños Mi alegría se murió Hoy mi mundo se derrumba Hoy mi mundo se derrumba Como me duele este adiós En mi vida solo hay sombras Mi alegría se murió Yo la quería mi amor Era todo en mi corazón Era mi vida mi sol Porque me dejó mi amor Yo la quería mi amor Era todo en mi corazón Era mi vida mi sol Porque me dejó mi amor Música 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 Saludos A los pasantes de la gestión 2020 Señores Germán Flores Camacho Y los milacros Y los milacruz de flores Música Max Ticona Balboa Y Marisol Morales de Ticona De transporte pesado Internacional Música Música Hoy comienza Mi más hermoso sueño Mi más hermoso sueño Solo quiero despertar En la muerte Hoy comienza Mi más hermoso sueño Solo quiero despertar En la muerte En tristezas y alegrías Te amaré mi amor En salud y enfermedad Te amaré mi amor En lo próspero y adverso Te amaré mi amor En tormenta y sosiego Te amaré mi amor Mi vida eres tú Pase lo que pase Estaré a tu lado amor Para siempre Prohibida eres tú Pase lo que pase Estaré a tu lado amor Para siempre Música Fuerza Tampoco de pesado Señor de mayo Música 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 Todo lo que hice Lo hice por ti Te doy mi corazón Julia mi amor Y llevo cargado en mi camino Todo tu amor Todo tu amor Llevo cargado en mi corazón Beso pesado Para bien o para mal Te amo mi amor Para bien o para mal Transportista soy Para bien o para mal Te amo mi amor Para bien o para mal Transportista soy Fuerza Fuerza Corazón Corazón Ya no llore Música 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 Porque cuando más te quería Porque cuando eras mi vida Hoy me dejas sin tus caricias Hoy me dejas amada mía Porque me dejas amada mía Porque cuando más te quería Porque cuando eras mi vida Hoy me dejas sin tus caricias Hoy me dejas amada mía Lloraré sin tu amor sufrir Ay que dolor hoy me dejas amada mía Ay que dolor hoy me dejas amada mía Porque me dejas amada mía Adiós mi amor Adiós mi amor Te extrañaré Adiós mi amor No te olvidaré Adiós mi amor Te extrañaré Adiós mi amor Te extrañaré No te olvidaré No te olvidaré Porque me dejas amada mía Sé que para ti no he sido nada Sé que para ti no he sido nada Tienes tu camino, no puedes marcharte Sé que para ti no he sido nada Tienes tu camino, no puedes marcharte Pero algún día te arrepentirás Por todo el daño que tú me hacías Pero algún día te arrepentirás Por todo el daño que tú me hacías Música Todas tus mentiras las vas a pagar Todos tus engaños las vas a pagar Por todo el dolor que tú me has hecho Todas tus mentiras las vas a pagar Todos tus engaños las vas a pagar Por todo el dolor dentro de mi vida Música Fuerza mi codica Adelante familia Aro Música 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 Te entregué mi corazón Para no sufrir Para no sufrir Para no llorar Para ser feliz Con tu amor Te entregué mi juventud Para conseguir La felicidad Para darlo todo Poderte amar Pero tú te marchas Pero tú te marchas Te marchas Te marchas Con otro Dejando un vacío En mi corazón Pero tú te marchas Te marchas Con otro Dejando un vacío En mi corazón Sufrirás Llorarás Llorarás Te hace mentira Pero tarde será ya Sufrirás Llorarás Te hace mentira Pero tarde será ya Música 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 Son muchos años Que voy bailando Para mi tatita De exaltación Con fe y devoción Yo voy bailando Para mi tatita De exaltación Transportista Soy señores Dejo mi vida En los caminos Y el corazón Transportista Soy señores Dejo mi vida En los caminos Y el corazón Sin copiar Sin presumir Somos una gestión 2020 Siempre con fe Sin copiar Sin presumir Bailamos en Villa Dolores Siempre con fe Sin copiar Sin presumir Somos una gestión 2020 Siempre con fe Sin copiar Sin presumir Bailamos en Villa Dolores Siempre con fe Con cariño Con cariño Para todos los bolivianos En Argentina Un saludo a la fraternidad Señorial de Morenos y Achachis Amigos por siempre Unión Taraco Pasantes Gestión 2016 Pasión por la cuna de la morenada Jorge Arroba Juana Condori Johnny Quisbert Cristina Ruata Mario Flores Lucía Cuarite René Apata Zenobia Carvajal Julio Taraco Tu amor lo perdí Nunca pude imaginar Cuanto sufriría sin ti Si me dabas lo mejor de ti Y yo a cambio te asidia sufrirme Me asrepiento quiero morir Si me dabas lo mejor de ti Y yo a cambio te asidia sufrirme Me asrepiento quiero morir Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Tu amor lo perdí Mi gran error mi fin Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Tu amor lo perdí Mi gran error mi fin Tu amor lo perdí Mi gran error mi fin Tu amor lo perdí Mi gran error mi fin Si tu amor lo perdí Quiero que eras rodez pero Con didno Mi gran error mi fin Esonteím Zelda